Bueno, pues agradecer al delegado territorial de educación, a Miguel Briones, que haya dado comienzo el curso escolar de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en el Rincón de la Victoria. El Rincón de la Victoria es un municipio que está creciendo exponencialmente. Cada año vienen casi más de mil personas a vivir a nuestro municipio y ellos, por ende, son gente joven, con niños y nuestra capacidad de plazas educativas no disminuye, sino todo lo contrario, que crecen. Y el hecho de que se tome interés en venir aquí, el número de plazas que necesita Rincón de la Victoria, es de agradecer. También agradecer muchísimo a Santa Marta, bueno, las fantásticas instalaciones que tiene aquí, el trabajo que se está haciendo en generar unos espacios de calidad para nuestros hijos, ¿no? Porque eso es fundamental y, sobre todo, invitar a los ciudadanos del Rincón de la Victoria a que se empadronen, a que traigan a sus niños a nuestras escuelas infantiles, porque son de una gran calidad. Así que, enhorabuena a la Junta y a seguir trabajando. Quería, en primer lugar, agradecerle al alcalde del Rincón de la Victoria, su hospitalidad siempre presta y, por supuesto, también su interés por la educación como motor de transformación de la sociedad y, como no, también por el esfuerzo que hace el Ayuntamiento del Rincón por el mantenimiento y conservación de los centros educativos que representan activos de primer orden, ¿no? Y quería agradecerle también, evidentemente, a la concejal del Ramos, su presencia hoy aquí en esta escuela de educación infantil de 0 a 3 años, en el día de hoy en que comienza el curso escolar 24-25 y, por supuesto, bueno, pues a Gema como una de las representantes de este centro educativo que tiene tanto que ver con la capacidad que tiene Málaga, su provincia entera, para acoger alumnado no solamente nacional sino también extranjero. Ya lo ha explicado el alcalde perfectamente, el Rincón es un municipio que crece de forma exponencial y nuestra provincia así también lo corrobora por los datos que nos va ofreciendo año tras año, ¿no? Bueno, en el día de hoy comienza todo, todo es, bueno, pues el inicio de la actividad ordinaria de la familia a organizarse para que los hijos y las hijas que tienen entre 0 y 3 años inicien este curso académico. Ya saben, además, también, bueno, pues que en esta red que tiene la provincia de Málaga de 374 centros educativos de 0 a 3 años, hay una apuesta importantísima también por la adhesión al convenio que les permite a la familia soportar de una manera, pues mucho más llevadera el inicio del curso escolar con esas bonificaciones. Hay que decir que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional hace una labor importantísima en materia de financiación a través de subvenciones a las familias que gestionan los centros educativos de primer ciclo infantil y en donde podemos decir que el 99% de las familias tienen algún tipo de bonificación. Hay que decir también que un 51% de estas familias en la provincia de Málaga tienen la bonificación también al menos al 50%, ¿no? Reconozcamos que la población escolar, ¿no? En general, ¿no? Está sufriendo, experimentando en estos últimos años un descenso paulatino y muy significado, sobre todo, el número de nacimientos. Pensemos que se ha reducido drásticamente este curso escolar. El alumnado de la provincia de Málaga, de 0 a 3 años, ha descendido en 42.000. En general, hablamos, por tanto, de un descenso importante que viene repercutido básicamente por el número de nacimientos y, sin embargo, sí hay que decir que la provincia de Málaga tiene un número de alumnado matriculado en los centros de educación infantil muy elevado, por encima incluso de la media de Andalucía y de otras comunidades autónomas, y estamos hablando de un 58,5% aproximadamente de los niños, de las niñas que, en lugar de encontrarse en sus hogares, se encuentran atendidos por la red de centros de educación infantil. Estamos hablando de un incremento de un 14%, perdón, son 14 puntos porcentuales, por encima de la media que había establecido en el año 2018, que, si no me equivoco, eran un 44,5% aproximadamente, ¿no? Esto habla, por tanto, de que, a pesar del descenso de natalidad, la tendencia de las familias a formalizar una matrícula en un centro de educación infantil se está incrementando, confiando en los profesionales que son realmente los que sostienen el sistema educativo y también, bueno, pues apostando claramente por la conciliación laboral y familiar, pero depositando, insisto, ¿no?, pues esa garantía, ¿no?, de el desarrollo madurativo y la capacidad del aprendizaje que representa una escuela de infantil, ¿no? Quiero decir que el número de plazas ofertadas en el curso actual es de 23.538, sin embargo, las matriculaciones que se han formalizado a fecha de hoy son 17.160 aproximadamente, si bien es cierto que a lo largo también del curso, como ya saben, esta etapa permite una escolarización, una matriculación continuada, no existen, por tanto, unos plazos preclusivos y excluyentes y, por tanto, seguirá aumentando el número de alumnos y de alumnas que vayan incorporándose a las escuelas de infantil. Estamos hablando de que la estimación que tiene ahora mismo la delegación, pues alcanza las 20.800 plazas que se van a ocupar a lo largo de este curso 24-25. Por tanto, creo que podemos decir que la tendencia va a seguir, va a continuar, insisto, ¿no?, confiando en la capacidad que representa y la garantía que representa una escuela de infantil como esta, donde nos encontramos la Escuela Santa Marta, que es, insisto, una referencia importantísima después de más de un cuarto de siglo ofreciendo sus servicios a la sociedad malagueña y andaluza y, por tanto, insisto, son datos que nos ayudan a seguir trabajando en la buena dirección que nos hemos marcado, sabiendo que, por ejemplo, en este curso ha habido cuatro centros de educación infantil que se han autorizado nuevos y, por tanto, se han adherido también al convenio de ayudas para las familias. Simplemente quería recordar la importancia que tiene el seguir trabajando en la dirección de sostener no solamente estos centros, sino colaborar en el inicio de curso de la familia para que sea lo menos gravoso posible, sabiendo, además, también que hay circunstancias externas completamente al gobierno de una comunidad autónoma, como puede ser el incremento del IPC y, por tanto, que el gasto que represente para las familias deba ser paliado, evidentemente, por el Gobierno de la Nación, a quien corresponde este tipo de política, sin dejar de reconocer también que nuestra apuesta por ayudarla a través de esta medida que decía del convenio de adhesión de las escuelas privadas, representa también un activo importante. Gracias, ¿no?